Las series coreanas están de moda a nivel mundial, sobre todo después del enorme éxito del Juego del Calamar que se estrenó en Netflix en 2021. Por eso, eres nuevo en este mundo de los dramas coreanos y no sabes por dónde empezar. Netflix es una de las pocas plataformas de streaming genuinamente comprometidas con los fans de los dramas coreanos. Este servicio ofrece una gran variedad de K-dramas con diferentes enfoques. Por eso, en esta lista te mostraremos los mejores K-dramas para principiantes que te engancharán desde el primer capítulo. 25-21 Si te gustan los dramas románticos y juveniles, 25-21 es una serie que debes agregar a tu lista. Este drama de 16 episodios, protagonizados por Kim Tae-ri y Nam-jung-ho, nos cuenta la historia de dos jóvenes cargados de sueños que transicionan desde la adolescencia a la vida adulta completamente enamorados, pero teniendo que hacer frente a diferentes problemáticas en su vida ocasionados por la crisis financiera de Corea del Sur. 25-21 se ha convertido en uno de los dramas más populares de lo que va de 2022. Propuesta laboral Si te gustan las comedias románticas, Propuesta laboral es una buena opción para ti. Este drama cuenta la historia de una mujer que se hace pasar por su amiga en unas citas ciegas para alejar al pretendiente, pero el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta. Este drama es sin duda la mejor opción de un maratón, ya que sus cortos 12 episodios hacen que puedas disfrutar el programa sin parar. Está bien no estar bien Es considerado uno de los mejores K-dramas de 2020. Está bien no estar bien es uno de los dramas más destacados de los últimos años por su atrevida cinematografía y forma de contar la historia. Esta serie nos cuenta la historia de un hombre y una mujer que son completamente diferentes. Por un lado, Gan T es un joven que trabaja como enfermero para pacientes psiquiátricos, tiene un corazón noble y toda la vida ha cuidado de su hermano, quien nació con autismo. Por otro lado, tenemos a Ku Myon, una caudalada y excéntrica escritora de cuentos infantiles que demuestra características antisociales. El encuentro entre estos dos es eléctrico y poco a poco, mientras se van conociendo y sus vidas se conectan cada vez más, descubrirán que pueden aprender mucho el uno del otro. Por eso, si te gustan los dramas que contienen emociones intensas, está bien no estar bien es el indicado para ti. El amor es un capítulo aparte. Si eres amante de los libros y la poesía, este drama te va a encantar. Este drama romántico cuenta la historia de un escritor talentoso que además es el editor en jefe más joven de la compañía, quien se ve enredado en la vida de una antigua redactora que está desesperada por un trabajo. Esta serie invita al espectador a ver lo que siempre ha sido una amistad sincera convirtiéndose en un romance cautivador. Por eso, si te gustan los libros y el romance, disfrutarás con la trama de esta serie de 16 episodios sobre escritores, libreros y editores. Bajo la lluvia. Si por el contrario estás en busca de un drama más relajado y a la vez súper romántico, Bajo la lluvia es un drama que sin duda te encantará. Este k-drama cuenta la historia de una mujer de 35 años que terminó con su pareja y por cuestiones de la vida se reúne con el hermano menor de su mejor amiga quien está de vuelta en la ciudad. Aunque siempre lo ha visto como un hermano menor, poco a poco comienza a verlo con otros ojos. Esta nueva relación hace que la mujer cambie su punto de vista sobre la sociedad coreana. En este drama se abordan temas como el amor propio, el acoso laboral, las jerarquías sociales y los tabús y estereotipos que pueden encontrarse en la sociedad. Esta es una serie realmente entretenida que va a captar tu atención desde el primer episodio, por eso recomendamos que la agregues a tu lista. El afecto del rey. Este drama histórico es la adaptación de un famoso cómic surcoreano llevado a la pantalla en 20 episodios que nos traslada a un escenario histórico mezclado con fantasía. La trama comienza cuando el príncipe heredero de la dinastía Jujion es asesinado y su hermana gemela se instala en el trono y trata de mantener el secreto al reencontrarse con su primer amor. Este K-drama sin duda lo tiene todo, desde notas históricas pasando por la fantasía hasta el romanticismo. Por eso, si te gustan los dramas históricos románticos, el afecto del rey es una serie que puedes disfrutar con toda tu familia. Itaewon Class. Te avisamos desde el comienzo, esta es una de esas series que no quieres que se termine porque te acabarás enamorando de sus personajes. En Itaewon Class descubrirás como un grupo de amigos atravesan una historia de superación, venganza y sobre todo lealtad y amistad. Su mundo es el barrio Itaewon, en Seúl, donde deciden abrir un negocio de comida. Itaewon Class es uno de los dramas coreanos más exitosos de Netflix gracias a su mezcla de acción, venganza y tensión. Aunque hay una historia de amor, pero no es el eje central. Por eso, si eres nuevo en el mundo de los dramas coreanos, Itaewon Class no puede faltar en tu lista. El amor es como el cha-cha-cha. Este K-drama es un remake de la popular película surcoreana Mr. Hung y que a través de los 16 episodios que componen su única temporada, viajaremos al pueblo costero de Woojin, al que llega una joven dentista procedente de la gran ciudad dispuesta a abrir una clínica. Allí conocerá al polifacético Sr. Hung, una persona totalmente contrapuesta a ella en todos sus sentidos. De la mano de ambos personajes, interpretados por Shin Mi-na y Kim Sung-ho, acabamos enganchados en el ir y venir de este romance. Boys over Flowers Esta serie de 2009 es uno de los dramas coreanos más conocidos porque fue abriendo el camino en la expansión internacional de los dramas con una temática adolescente que, como en el caso de la española Élite, serie de éxito de Netflix aborda el tema de la lucha de clases en el instituto. Boys over Flowers trata de un grupo de niños de clase alta que se dedica a acosar a los que no están integrados provocando una auténtica guerra de clases en el instituto. En la serie también conoceremos a Jan D, quien es una joven humilde que se enfrenta a uno de estos atosigadores, con la desdicha de que termina enamorándose de uno de ellos. Este K-drama sin duda es uno de los más populares de todos los tiempos, por eso no puedes dejarlo de incluir en tu lista. Aterrizaje de emergencia en tu corazón Si estás empezando en el mundo de los K-dramas, Crash Landing of You o Aterrizaje de emergencia en tu corazón es una serie que sin duda te recomendamos. Este drama de 16 episodios cuenta la historia de una mujer de negocios que hereda una fortuna y sufre un accidente de parapente en territorio norcoreano. Estando allí conoce a un oficial del ejército norcoreano que la rescata y trata de salvar su vida en un territorio muy peligroso, así que cuando comienzan a conocerse mejor desarrollan sentimientos románticos el uno por el otro, pero este amor sin duda podría ser realmente peligroso para los dos. Esta es una serie que te atrapará de principio a fin, por eso no dudes en agregarla a tu lista. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.